Como no cantes pronto, Reza, juro por Dios que os meto en la cárcel a tu mujer y a ti, que tus críos acabarán en servicios sociales. Quiero que me des el puto nombre. Nasser. ¿Qué más? Jackson. Intentaba guardar la compostura, ¿entiendes? Hice todo lo posible por ayudarle a convertirse en lo que quería ser, pero no tuve éxito, fracasé. Nasser Haksal, ¿hay alguien aquí que no reconozca a esa jeta? ¿Sabes cuánto tiempo llevo siguiéndote la pista? ¿Un año, quizás? Puedo darte lo que te pagan en diez. Parvish Abasi trabajaba para ti. Le encargaste que secuestrase a un niño. ¿De qué niño me hablas? El niño inocente que murió en el accidente de coche mientras huían. Ese niño era mi hijo. ¿Tienes idea de a cuánta gente habéis destrozado tú y los de tu calaña con vuestra maldita droga? Voy a hacerte pasar por las mismas penurias que han vivido las personas a las que les has arruinado la vida con tu mierda. ¿Cómo acabará esto? ¿Qué él le hará? ¿Le ejecutarán? No puede hacerme esto. Si les deja sin nada y les envía a ese barrio, acabarán convirtiéndose en alguien como yo. ¿Es lo que quiere para ellos? ¡Se me ha ocurrido una manera de sacarme! ¡No hagas tonterías! ¡No lo hagas! Lo que más me jode es que ya habías tirado la pata. Y me resucitaron para poder matarme ellos después. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas!